Cargadita en las redes de mi barco Navegando del sur a su más hondo Me cuida de lo malo, la del Carmen Verdes y azules te tiran al fondo La envidia puede sentirse en el aire Bien saberlo, chivato, que estoy loco Por eso mismo saben bien cuidarse De no quitar mi nombre por sus ojos Salgo de allí y vengo pa' acá Y ni gente me espera Vengo de allí y busco llegar Traigo la ropita nueva Salgo de allí y vengo pa' acá Tengo la gente buena Vengo de allí y quiero llegar Con la ropita nueva